Yo no voy a olvidar irme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser Hasta adentro me vienes Ya es mi paz y mi paz y no sale mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer como nunca lo quiero Que tristeza me da de saber que no se me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí ya lo eres como antes ¿Dónde están estos tiempos de ayer cuando tú me buscabas Con palabras sonidas de amor como enamoradas? Hoy me vine a pensar por el que no encuentro nada Me vine a estar esperando sonrisa y de ver tu mirada Hoy me vine a mirar porque tú verás todo Debo de mí me mirar de seguir en la luz de tus ojos Hoy me vine a cuidar y por el que no acercabas Hoy me vine a cuidar y por el que no acercabas Hoy me vine a cuidar y por el que no acercabas Debo de mí me mirar de seguir en la luz de tus ojos Claro que sí, mis amigos